hola hola qué tal gente cómo está mucho gusto bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a estar viendo lo que es cómo crear o generar un autocompletado de lo que es las palabras en ya sea nuestro control textbox o ya sea en controles de combo box entonces nosotros lo vamos a autocompletar pero jalando lo que son los datos desde la base de datos entonces vamos acá a iniciar siempre primero vamos a iniciar con nuestro tricat y acá pues obviamente pues le vamos a poner el cat el tricat y le vamos a poner acá el paréntesis y le vamos a poner excepción punto ex vamos a poner sus llaves y también le vamos a poner un mensaje de error por si en dado caso pues nos tiraría un error entonces vamos a poner ex punto mensaje y aquí ya solucionamos sin dado caso tiene algún tipo de error bueno vamos a necesitar también lo que es bueno en este caso lo vamos a hacer con sql yo lo tengo acá como verán tengo estos datos acá programados en sql es una pequeña tabla de pruebas que hice que aquí dice pruebas sql bueno entonces vamos acá y vamos a programar este lo que es este estos pequeños datos y vamos a necesitar un data adapter entonces vamos a poner sql data adapter va a ser a dt a un nuevo data adapter y aquí pues como ya tengo ya una conexión realizada entonces le voy a dar a cn perdón hace uno punto open que es la conexión que yo tengo realizada y acá pues le voy a poner este una consulta en este caso lo que voy a hacer es que vamos a poner un string le va a poner consulta y obviamente pues va a ser un select de la tabla productos así se llama mi tabla una vez que ya hice la consulta entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner acá este los datos de lo que es la consulta consulta va a ser igual a c1 punto pero mejor dicho solo c1 que es la conexión entonces ya aquí vamos a necesitar un data set también le vamos a poner de ese va a ser igual a un nuevo data set muy bien una vez que hemos hecho la consulta ahora lo que vamos a hacer es rellenar la tabla que vamos a poner dt punto fails y le vamos a poner que va a llenar el data set lo pueden hacer con un data rows o un data table también pero yo más he trabajado con data set entonces este vamos a ponerlo acá y le vamos a poner y le vamos a poner que si encontró datos sin que si encontró datos y de ese punto rows de ese punto tablas punto rows punto rows va a ser mayor a cero entonces encontró datos acá le puse tablas a cero por qué porque prácticamente no le da un nombre a la tabla si yo le pongo acá un nombre a la tabla por ejemplo este producto entonces yo tendría que poner acá acá en dentro de esto tendría que poner yo producto así entonces quedaría así si yo le diera un nombre a lo que es al data set o a la hora de llenar un dato entonces yo como no le no le pongo nada yo solo le pongo eso y le voy a poner que es de la tabla cero entonces le vamos a poner acá ya una vez que hemos hecho esto vamos a verificar entonces lo que vamos a hacer es que se lo vamos a pasar a nuestro cv que es el combo box acá le voy a poner de nombre vamos a poner acá cv productos el otro este control que es el txt se llama txt productos también entonces vamos a ponerle a llenar lo que es el cv el combo box en este caso pues vamos a llenar de combo box como lo vamos a llenar le vamos a poner acá cv productos punto data source va a ser igual a ds punto tables punto y punto y coma entonces acá ya le estamos agregando la tabla a esto a lo que es nuestro control pero para el auto completado o sea si nosotros ejecutamos acá acá nos va a aparecer el nombre de los productos pero prácticamente bueno aquí no me aparece porque porque todavía me faltó una opción que nosotros les tenemos que dar a lo que es a un combo box en este caso pues les tenemos que dar qué que es el tipo de tabla que queremos mostrar o el tipo de columna en este caso le vamos a poner value member que va a ser que el valor de lo que es el miembro que vamos a mostrar en este caso si ustedes se dan cuenta acá tenemos dos columnas que es con producto y producto entonces si queremos mostrar solo el código pues va a ser el código si es el nombre del producto pues vamos a poner producto entonces yo acá le voy a poner producto y ahora si van como verán ahí prácticamente vamos a mostrar ahorita si los productos como verán acá me aparece el producto entonces si yo por ejemplo escribir acá cámara no dice nada si prácticamente no tiene nada porque porque prácticamente acá lo que vamos a hacer es esto es que a lo que es el combo box es sencillo para poder realizar esto solo nos vamos acá donde dice nuestras propiedades y le vamos a dar acá donde dice autocomplete si acá podemos crear una colección de nombres acá también podemos poner nombres acá los datos que nosotros queramos y para que se autocompleten pero qué pasa que aquí vamos a poner donde dice mode vamos a poner acá dice si vamos a poner solo lo que es el primer nombre o el lo que es el segundo o si no el sujeto completo entonces vamos a poner acá sujeto compre o sujeto ap en sí y acá donde dice autocompletado de donde se va a autocompletar aquí le vamos a poner que va a ser de lo que tenga el listado si aquí lo podemos completar de la historia de un listbook o reciente un list o ya sea url o system source o custom source pero aquí le vamos a poner que va a ser de un list o sea de la lista que nosotros tenemos aquí bueno con eso nosotros pues ya podemos acá colocar ejecutamos y por ejemplo acá que vamos a poner por ejemplo acá o de plumas vamos a poner plumas y como verán aquí ya me está saliendo aquí abajo esta parte que está acá me dice plumas si entonces ya lo podemos autocompletar si entonces acá vamos a poner el dato que nosotros queramos bueno ahora lo que vamos a hacer como ya tenemos ya esto hecho vamos a autocompletar lo que es nuestros textbox en este caso pues como vamos a intentar completar lo que es nuestro textbox entonces en esta ocasión vamos a seleccionar nuestro textbox y en este caso pues no vamos a ir acá en sus propiedades vamos a buscar la propiedad de nuestro textbox vamos a buscarlo y no vamos acá como como verán acá también tiene autocomplete acá como les comentaba nuevamente ustedes pueden crear un listado de nombres o de artículos que quieran que se autocomplete entonces aparecerá y vamos a dar una explicación breve con esto vamos a poner por ejemplo nombre vamos a poner marcos, maría, mauricio, flores, campesino entonces le vamos a dar en aceptar bueno acá como siempre vamos a seleccionar donde dice autocomplete modding le vamos a dar acá que es subject y append bueno ahora lo que vamos a hacer es aquí donde dice autocomplete custom source le vamos a dar acá donde dice custom source entonces con esto como verán se hicieron cuenta el listado que hicimos anteriormente pues pusimos una variedad de nombres bueno vamos a ejecutarlo vamos a poner aquí por ejemplo maría como verán acá me está saliendo un autocompletado de lo que es este tipo de datos donde dice marcos todos los que empiezan con la m y la a si maría o mauricio muy bien entonces acá ya hicimos el autocompletado de esto pero lo queremos hacer por medio de base de datos entonces vamos acá y como verán como nosotros ya tenemos la consulta acá y que se rellenó en lo que es nuestro listbox en estos datos pues vamos acá y vamos a hacer un ciclo for vamos a poner in y va a ser igual a cero mientras que iba a ser menor a ds.tables.rows.code y después le vamos a decir que lo vaya incrementando muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el txt que es producto txt producto autocomplete custom source como verán aquí dice tiene todas las formas que nos da para autocompletar pero nosotros vamos a hacer autocomplete custom source y le vamos a dar aquí que va a ser punto le vamos a dar add y le vamos a poner que lo que le vamos a adjuntar le vamos a adjuntar lo que tenga todo lo que es el ds de la tabla cero y de la columna que en este caso la columna que va a recorrer que es la i y le vamos a adjuntar que el dato le vamos a adjuntar ya sea de la columna cero como les había mencionado anteriormente que es si queremos mostrar el producto va a ser el cero y si queremos mostrar el producto va a ser el uno entonces nosotros queremos mostrar los datos del producto vamos a poner uno y lanza a poner punto top string vamos a dejarlo así y ya con eso pues ya tenemos nuestro autocompletado de lo que es nuestro txt vamos a poner acá pero si se dan cuenta aquí aparte de lo que yo le agregué si se dieron cuenta aquí me está apareciendo también los datos de los que agregué anteriormente esos tres datos y aparte los de la base de datos que es manta y mochila que eso prácticamente están acá en la base de datos si ustedes se dan cuenta acá me aparece mochila y también lo que es manta entonces esos dos agregados me aparecen entonces si nosotros no quisiéramos esos datos lo podríamos quitar del listado pero como vieron ya se autocompletan las palabras que nosotros le estamos dando esto sería todo por el video compartanlo denle like y sigan lo que es mi página de facebook que ahí estaré publicando también los videos y también denle a la campanita para que le lleguen notificaciones de cada video que yo estaré subiendo ya saben en la descripción del video voy a dejar el código fuente nos vemos hasta la próxima y chao ¡Suscríbete!